Tengo tres muñecos aquí encantadores que nos visitan en Arriba Corazones, es el grupo La Manera, ¿sí? Así es. ¡Wow! Bienvenidos, preséntense. Adelante. Están mis amigos, por acá los saludos del grupo La Manera, los saludos de Javier Mendoza, vocalista, y bajoestero del grupo. Luis Rivera, segunda voz. Daniel Jara, en la correa. A ver, díganme el motivo de su visita, ¿qué andan haciendo aquí por estos rumbos? Tenemos varias entrevistas publicitarias para, ahora sí que llevar a cabo un poquito más de expansión al grupo, venimos a presentarle temas inéditos, venimos a trabajar a estas tierras de Guadalajara por primera vez, y pues muy contentos de que nos den el espacio por estos lados. ¡Felicidades, mis muñecos! ¿Cuánto tiempo tienen ya ustedes trabajando en el grupo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos elementos son, primeramente? Somos cinco. Cinco elementos. Como grupo La Manera, dos años ya. Dos años. ¿De dónde son? Tijuana. ¡De Tijuana! ¡Uh! Saludos a toda la gente de Tijuana, nos ven en Tijuana, ahorita en nuestra plataforma de redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube y todo. ¿Dónde los encontramos, mis muñecos? Estamos en Instagram como La Manera, John Bajo Oficial, por Facebook La Manera, y en todas las plataformas digitales Grupo La Manera. Grupo La Manera, tenemos un poquito de su música, ahí la tienes, vamos a escuchar un poco de su música La Manera, con estos muñecasos que están aquí con nosotros, ¡Qué barbaridad! ¡Padrísimo! Me da mucho gusto verlos. ¿Cuándo llegaron? El domingo. El domingo. ¡Domingo! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¿Ya probaron las tortas ahogadas? ¡Ya! ¡Ya, qué bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien por ustedes! ¡Sí, estamos escuchando un poquito de la música de La Manera! A ver, algo acapella, muchachos. ¡Una, las dos y a las tres! ¡Así rapidísimo, sí! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! No más di que sí, hay mil razones, mil motivos para amarte, si es necesario rogarte, voy a rogarte, porque olvidarte es complicado de fingir. Me niego a sufrir, porque yo siempre, siempre he salido triunfante, ponte a pensar que a lo mejor te equivocaste, yo te perdono, pero vuelve junto a mí. ¡Bravo! Grupo La Manera, hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Cuántos se van, muñecos? Tenemos una semanita. ¡Una semanita! Hasta el siete, nos vamos a ir diciendo, si ellos quieren. Muy bien, muñecos. Pues, bienvenidos aquí al programa de Arriba Corazones, este es su casa, les deseo mucho éxito, demasiados triunfos y que sigan adelante. ¡Muchas gracias! ¡Mándenle un mensaje a todo nuestro público de Arriba Corazones! Primero que nada, gracias por el espacio, le mandamos un saludo ahí para que separen noticias de nosotros y escuchen nuestra música. ¡Ánimo! Pero a dónde le guste a todos, Grupo La Manera. ¿Acá el que casi no habla? No, así está. ¡Coivido! ¡No, no sé! ¡No, saludos a toda la gente! ¡No, no, no, no! ¡Y estás en un grupo musical! ¡Vaya cosa! ¡Toda la gente de Tijuana! ¡Bravo! ¡Tenimos bien! Oigan, la ensalada César muy buena en Tijuana. Hay un restaurante que hace una ensalada César exquisita. ¿Ensalada César? ¡Exquisita! Pregunten. Ok. Luego les digo cuál restaurante es. ¡Ah, claro! Sí, cómo no. ¡Buenísima la ensalada César con un corte así sabroso! ¿Allá qué especialidad tienen? Pues tenemos, yo creo que los tacos. Los tacos de la regulada. ¿Los tacos de qué? De todo. ¡De todo! Muy bien. Los tacos están muy buenos. Ya se nos antojaron los tacos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Un taco. Bueno, muñecos, gracias. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias. Igualmente. Igualmente.